El cuartier Ecopede es un lugar extraordinario, completamente diferente a todo lo que lo rodea. Cuando caminas por él, te sentís dentro de un plató de cine, y sin duda, muy fuera de Roma. El diseño de todo el conjunto, que son unas 45 construcciones entre palacios, palacetes y casas unifamiliares, le pertenece a Gino Ecopede, un arquitecto florentino que tuvo un montón de disputas a la hora de presentarse, y presentar sus diseños a la Comisión Urbanística de Roma. Nosotros entramos al barrio desde la vía de Tagliamento, y te recomendamos que hagas lo mismo. La visión desde ese ángulo es la más espectacular. Vas a pasar por debajo de un arco que une dos palacios, que se llaman Palacios de los Embajadores, y justo pendiente de ese arco vas a ver una araña de hierro hermosa que es digna de un montón de fotos. Yendo de frente vas a dar con la Plaza Mincio, una rotonda bastante pequeña que en su centro tiene la Fuente de las Ranas, donde en 1965 se bañaron, por ejemplo, los Beatles. Esta plaza es el epicentro del cuartiere. Otra particularidad de este lugar es la cantidad de películas que lo usaron como decorado. La atmósfera que se respira allí es realmente misteriosa, y no te va a sorprender que lo hayan usado para este fin. En términos de accesibilidad, las aceras son perfectamente practicables, son llanas, hay bajadas de bordillo en todas las esquinas. Si te acercás a la Fuente de las Ranas vas a poder recorrerla todo en derredor, porque la acera es también plana, circular y sin ningún problema. En síntesis, este rincón es muy poco conocido de Roma, está alejado de toda postal y vale muchísimo la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!